... ¿Cuántos cuerpos tiene esta tumba C-110? Supuestamente hay, originalmente, con el cementerio hecho por Jeffrey Cardoso, por el coronel inglés, hay cuatro restos. Hay uno que se le ofrece Sánchez, que él se ve que pudo identificar. Yo hablo en potencial porque no se sabe hasta que no se exume. Y después, originalmente, había, junto a él, tres soldados argentinos, solo conocidos por Dios. La Comisión de Familiares, cuando reforma el cementerio, nosotros le pedimos, en ese momento el presidente era el papá fundador, Héctor Omar Cisneros, él le pida, a través de una nota a Cancillería, que Cancillería le pida a las tres Fuerzas Armadas y a las dos Fuerzas de Seguridad, todo el listado que envíen, todo el listado de las tumbas identificadas en el cementerio argentino de Darwin. Así hicieron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, le enviaron a Cancillería, Cancillería se la envía a la Comisión. Nosotros confiamos, porque estamos hablando de instituciones grandísimas, confiamos y con ese listado fuimos a hacer los mármoles. Es de aquí que la Fuerza Aérea, no lo sabemos, no sabemos por qué, porque tampoco hoy, cuando fuimos a pedir explicaciones o a respuestas, ya no estaba la gente que estaba en ese momento, la Fuerza Aérea a esta tumba le puso al Férez Sánchez y le puso tres nombres de tres caídos, tres soldados de la Fuerza Aérea, que estos tres soldados están en otras tumbas, Luna, Sevilla y Aguirre. El error nuestro, que nos hacemos cargo, el error nuestro fue confiar y no chequear que las listas que nos enviaron las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, estaban correctas. ¿Cuándo comienzan los trabajos forenses? Si Dios quiere, finales de julio, principios de agosto, por la cuestión del clima. A los antropólogos les conviene trabajar con el frío. ¿Cuántos restos mortales fueron identificados en Malvinas? Fueron identificados en Malvinas 115 tumbas. En realidad lo que había eran 121 tumbas, soldado argentino solo conocido por Dios, cuando se comenzó el primer proyecto humanitario y se encontraron 122 restos. «Gracias por ver el video» y se cumplió la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.